Los Chacanes Los Chacanes Los Chacanes Agiles al pensar Los más listos Vamos sin parar Oh si, venos brillar Siempre ganar Inteligentes y no como tu Los más listos Nada como tu Los más listos Y por mucho más Los más listos Y por mucho más Los más listos Los más listos Los chacanes Los más listos Gracias.